¿Qué? Esta canción se llama La Soledad Gracias Besito aquí Muchas gracias Marcos se ha marchado para no volver En frente de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal Y en esa niebla que es que fue de la ciudad Su mano está vacío, marcos y Me siento, respira, pienso que sigue aquí Y la distancia no me puede dividir Dos corazones y un solo latín Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si quieres de todo y si te llevas Tronto a la casa Si es el agua Si aprietas fuerte contra ti No, no, hay que ya sabes salvar Si tú no sabes cuánto mal te hará La Maira La Maira Nunca olvidaría ni tu fotografía Con ojos de mi llanto un poco tímido Nunca aprieta contra el bello y me paras de aquí Estás aquí entre ingresos y matemáticas Tu padre y sus consejos, que monotonía Por causa de un trabajo y otra escondería Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho que ya lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es tan fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes espero No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible vivir así La vida de tu amor Por eso espérame cariño Porque esto no puede ser súper Es imposible vivir así Mi amor Mi amor La soledad entre los dos, este sí, el primero, es alguien que nunca pasa, sí, la vida sin tu amor, por eso esperan y por qué, esto no puede suceder, es imposible separar, sí. La soledad entre los dos, la soledad, la soledad entre los dos, este sí, el segundo, es un lugar para ti, un sitio donde tú eres la voz y nosotros el medio, Aquí encontrarás toda la información que necesitas conocer del ambiente gay en México y en el mundo Noticias del medio LGBT Queremos ser tu guía para disfrutar la vida gay Queremos ser un lugar para ti Boy4Me www.boy4me.com Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete Un saludo